Pero ¿cuánto de nosotros podemos decir esta semana a ese monte? Monte, salte del frente mío, no me obstruyas más, debo de seguir caminando, salta del frente mío y tírate al mar. Es una decisión que uno puede tomar. Jesús nos está alentando con estas palabras a creer que la fe es un medio para quitar nuestras dificultades. Te repito, la fe es un medio válido, poderoso para quitar todo tipo de obstáculos que nos están impidiendo lograr lo que queremos lograr. El creyente cristiano debe dejar de buscar ungidos que hagan algo por sus vidas. Tiene que anclar su mente en la palabra de Dios y creerla. Debemos dejar de buscar gente que te esté diciendo así te dice el Señor para estimularte y creer lo que el apóstol, los apóstoles y Jesús dijo escrito está, escrito está. La palabra profética más segura es la que está en la Biblia. Los creyentes tenemos que aprender a depender de Dios de manera directa y de creer que todos somos en cierta medida sacerdotes, todos somos en cierta medida profetas, todos somos llenos del Espíritu Santo y que la palabra en nuestras manos y nuestro corazón hace que las cosas funcionen. Para eso la gente tiene que llenar su mente la palabra de Dios.